Los Yogurts y Postres Nestlé presentan el álbum de las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja han comenzado a instalar por toda la ciudad los centros de canje de sus álbumes y láminas. ¡Santo caparazón! Aún nos quedan por instalar muchos centros de canje de la promoción de los Yogurts y Postres Nestlé. Galanes, no hay tiempo que perder. Manos a la obra. Canjé ahora en todos los centros de canje Nestlé y además en los kioscos adheridos, tu fabuloso álbum con cualquier tapita más 150 pesos y tus sobres con 5 divertidas láminas con cualquier tapita más 50 pesos. Y gana miles de premios gratis con las tapitas marcadas. Además, participa en el sorteo de los magníficos Autos Ninja con motor con tu álbum lleno. Diviértete con los Yogurts y Postres Nestlé.